Saludos compi, soy Elliot, me flipan los videojuegos y en este canal te prometo que lo voy a dar todo para que seas mi mejor compañero de batalla ¿Qué pasa compi? ¿Cómo estás? En esta tier list nos vamos a focalizar en que junglas son mejores y son fáciles para poder subir elo en elo bajo Ojo, en elo bajo no es lo mismo elo alto que elo bajo ¿Qué es elo bajo? Pues desde hierro hasta platino bajo y elo alto sería desde diamante 4 hasta arriba, más o menos Una clasificación así a modo estándar Si queréis que haga una tier list enfocada a elo alto, dando mi opinión acerca de los campeones que funcionan en el meta y cuáles no Dejádmelo por los comentarios, darle un like a este vídeo, entonces sabré que tenéis interés y podré subir la siguiente tier list Así que nada, vamos a darle calla Pues aquí tenemos la tier list y sin lugar a dudas comenzando por Amumu, es un campeón muy fácil de jugar Tiene un CC en área que revienta y encima una Q que es un gap closer que te cagas, es muy fácil de jugar Y realmente puede llegar a aguantar mucho en late, con lo cual en lo vuelo revienta, top tier ese, sinceramente Camil, Camil no la ha jugado en mi vida en la jungla, no sé qué tan potencial puede tener La voy a tener en un top tier B porque no la he jugado nunca, ¿vale? Es verdad, no la he jugado nunca No sé qué tanta dificultad puede llegar a tener, así que como que mi voto es un anime en este caso, ¿vale? Si tienes alguna duda o apelación, me la dejas abajo en los comentarios Luego pues Diana, más o menos de la misma, he visto a pocas jugarlas en la jungla Y cuando he visto que han jugado jungla, tampoco he visto que sea muy fácil jugarla Pero sí que han reventado mucho, con lo cual, top tier C Ojo, los dejaré como votos unanimes, que todavía no tienen valor, porque no estoy seguro al 100% Echo, es un campeón que es un poco difícil de jugar, puede llegar a tener un poco de su complejidad Sabiendo meter los combos de QE y más W, hacer los predicts en ese caso y saber meter la R para hacer daño Pero si sabes jugarlo puede llegar a reventar mucho en el low elo, con lo cual vamos a ponerlo top tier A Si sabes jugarlo bien, revientas Elise, Elise lo voy a poner en top tier B ya de tirón, ¿por qué? Porque tiene más de 4 habilidades, tiene 8, porque es una transformable Tiene la forma humana y la forma de araña, con lo cual, realmente utilizarla es difícil Porque tienes que saber jugar con esas dos formas, además de, en otros casos, que no es muy fácil jugar con ella Evelyn, Evelyn es un campeón que ya de tirón lo pondría en top tier A Es fácil de jugar, sus habilidades no son nada complicadas Pero hay que tener mucha macroestrategia, hay que saber moverse mucho por el mapa Saber dónde colocarse, primero para ejercer presión y segundo para que no te maten Además, es que realmente el campeón llega a un momento en el que tiene un daño absurdo Con la E puedes llegar a hacer 2000 de daño O sea, realmente no tiene mucho sentido Con lo cual, yo lo pondría en un top tier A No es una MU, pero sí es una ECO Porque tienes que aprenderla a jugar un poco Las habilidades, como digo, no son difíciles Pero oye, saber moverte, tienes que tenerlo en cuenta Suscríbete ahora mismo Si quieres seguir disfrutando de este tipo de contenido del canal Así que ahora, baja Ve ahora mismo a ese botón rojo Y suscríbete ahora, ¿vale? Hazlo, suscríbete Un Fidel Sticks, un Fidel Sticks lo pondría top tier S Por el mero hecho de que en la jungla no sufre apenas nada Se mete a la W y se cura una burrada Además que con la Q puede hacer que los campeones tomen ese miedo Y entonces tienen hacia atrás Que esa es la habilidad Luego mete la E que hace una especie de silencio Que hace que no tienen habilidades Y luego con la R se lanza y empieza de teamfight Y empieza a hacer daño allí en área Con lo cual top tier S, no es difícil de jugar Y encima aguanta mucho y tiene mucha recuperación de vida Además de que si sabes jugar con los wards Los acojonas a todos Luego tenemos a Gragas Que Gragas realmente puede llegar a ser muy útil en las teamfights Y puede llegar a ser muy útil y muy fuerte en la jungla Pero hay que saber utilizarlo y hay que saber convear Con lo cual, si te vuelves o tepe Gragas Seguro que recarreas muchas partidas Pero seguro, ¿eh? Segurísimo Lo único que también deberás de tener un poco de macroestrategia Pero vamos Muy seguro que puedas cargar muchas partidas Lo único que tienes que aprender a jugarlo Y tener un poco el tema de los combos con la R y con la Q Que no es fácil Un Graves Graves actualmente en el meta está top tier S en high elo Pero en low elo Es fácil Es muy fácil de jugar Y realmente Si sabes quitear la jungla Que es lo más fácil que hay Si sabes quitear la jungla Que no te hagan daño Stop tier S asegurado Sabes No tienes un gag muy bueno Eso es verdad No tienes un gag muy bueno Pero tienes una toma de objetivos Muy muy rápida Y muy buena Con lo cual si sabes jugar este campeón Bien Que no es difícil Y llegar a hacer mucho daño ¿Vale? Luego tenemos a Ivern Ivern mira Lo considero Yo pensaba que era inútil Y no No es nada de inútil Mete una E Que tiene un escudo Que a nivel 18 es la mitad de tu vida Y encima mete una Q Que hace una paralización Además que te acerca Con lo que eso es un gag closer Lo pondría en top tier Por dos cosas Primero todo Porque no es un campeón Que vaya a deletear Segundo Es un campeón que necesita Moverse alrededor de la jungla Con mucho cuidado Y encima necesita mucha ayuda De su equipo Y encima tiene que jugar Alrededor de la de carry Tiene que intentar Bufear a la de carry Lo máximo posible Meterse a él Comerse los stuns Etcétera Con lo cual Es un poco dependiente Este campeón Yo lo pondría en top tier En este aspecto Luego Jarvan Jarvan no lo he jugado nunca En la jungla Debo decirlo Pero los pocos que he visto jugar No creo que sea muy fácil jugar Jarvan Pero si tuviese que ponerle Una clasificación Sería un top tier No he visto muchos tampoco Con lo cual Mi voto sería un anime También como estos tres Así que si tienes alguna apelación Me lo puedes decir abajo En los comentarios Luego tenemos a Jax Que Jax No es difícil Tienes que aprender a moverte un poco Para poder reventar con él Ya que es de la y tal No tiene mal early tampoco Porque con la E puede llegar A defenderse mucho Pero yo lo pondría en un top tier A Tiene eso Que al principio Tiene un poco de mal early Pero si sabes moverte Y sabes aprender Y sabes escalar Oye Revientas mucho las partidas En el vuelo Pero que te cagas Con lo cual en top tier A Está muy bien Carthus Literalmente top tier Top tier D ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo en top tier D? Primero de todo Tiene un gank muy malo De hecho este campeón No está hecho para gankear Está hecho para estar full focus A farmear a lo bestia Y cuando puedas Metes R y te llevas la kill Y luego pues vas a A deletear Eso es verdad Que puedes llegar a tener Mucho damage Pero después de Los nerfeos que tuvo Para que fuese más 1000 laner Que jungla Yo pienso Que es un top tier B No puedes No puedes llegar a hacer mucho En la partida Si te gankean mucho O sea Si te van a hacer mucho invade Estás muerto Porque tienes muy poca movilidad Y realmente pues te puede matar Muy fácilmente Yo pienso que no es muy útil Mira top tier C Lo pondría top tier D Tampoco porque realmente Puede ponerse por delante Pero lo pondría en top tier C Luego tenemos a Kayn Kayn yo lo pondría top tier S Primero porque es muy fácil de jugar Tiene mucha curación Porque además Tiene mucha curación Luego se mete por las Con los Se mete por los muros Se cura Mete W que levantan Mete Qs que hacen El tema de más daño en área Y además tiene una R Que hace que seas intergateable Con lo cual Es muy fácil de jugar Tienes que tener en cuenta Varios aspectos Pero oye Si sabes jugar Revientas todas las partidas Kha'Zix en lo vuelo Es el rey de los reyes ¿Por qué? Porque ponerse por delante Es muy fácil Tienes el 1 vs 1 Más fuerte del juego En este aspecto Tienes mucho mucho daño Y encima Si sabes gankear Con este campeón No es nada de difícil Te pones por delante Muy fácil Y haces mucho daño Mucho Con lo cual en lo vuelo Si sabes jugarlo un poquito Revientas en las partidas Y no es broma Mira, Kindred la pondríamos En top tier A Porque tienes que aprender A moverte por el mapa Saber jugar con las marcas Y luego ya Literalmente la partida La tienes ganada Con la R No te toca ni Dios Lee Sin Lee Sin del tirón Lo pondremos en top tier B Saber utilizarlo Es muy difícil Jugarlo bien Es muy difícil Y si sabes jugar con él Revientas Con lo cual Top tier B Y Dalí Tiene 8 habilidades Muy difícil de jugar Si sabes jugarla Petas en lo juego Nocturn Top tier S del tirón ¿Por qué? Tiene un gank Que es súper fácil Literalmente Es un gank Que además Lo haces en todo el mapa Te llegas a todo el mundo El gank no lo fallas Porque te lanzas a lo bestia Tienes una W Que te para habilidades Tienes una Q Que hace que te dé Buste de velocidad Y tienes una E Que hace que estuneas Con lo cual Yo con eso No tengo ninguna apelación más Pondrían top tier S En lo vuelo Tiene mucho daño Tiene mucha vida Y aguanta mucho Y encima los ganks Los tiene muy buenos Porque con la W Se mete la pelota de nieve Se mete depredador Y corres como un desgraciado Que es muy fácil Top tier S Y te revientas cualquier partida Olaf Más o menos de lo mismo Tienes la R Que te quita los stuns Cosa que además Eso te beneficia muchísimo Porque el lo vuelo Aparte que no saben meter mucho stun Por el poco que te meten Ya te metes R Y eres indestructible No te paran ni Dios Y encima tienes mucha curación Por parte de la W Y mucho daño Con la I Con la Q Con lo cual yo lo pondría En top tier S No es difícil de jugar Y realmente puede llegar a ser muy útil Luego Panteón Panteón puede llegar a ser Muy muy útil En la jungla Por dos cosas Primero todo Porque tiene una R Que hace que te posiciones Muy deprisa con los aliados Una I Que hace que te puedes parar Todo el daño Con lo cual si te sabes colocar Puedes llegar a retener Mucho mucho daño Lo único que puede llegar a perder Mucha vida en la jungla El gank no lo tiene muy bueno Pero si se llega a poner por delante Que además el campeón No es difícil de jugar Lo pondríamos en un top tier A Porque realmente si lo sabes jugar bien Puedes llegar a tener tus puntos fuertes La Poppy No tiene muy buen gank Puede llegar a aguantar mucho Esto es verdad Tiene mucho tanque Aguanta muchísimo Y encima tiene una R Que manda a tomar por culo A uno O a unos cuantos campeones Y los pilla en área Con lo cual Mala en la jungla Mala en la jungla no es Lo único que no puede llegar a cargar como tal Porque no va a deletear a campeones Puedes hacértelo a daño Que también tiene Es más bien ser un tanque más del equipo Y encima aportar un poco más de utilidad Puede llegar a ser un top tier Un top tier A Porque la jungla tampoco lo lleva muy fastidiado Con su pasiva se pone mucho escudo Y aguanta mucho Y para la toma de objetivos Lo lleva muy bien Con lo cual si sabes jugar con esta campeona Puedes llegar a cargar mucho O hacer que carguen tu equipo Así que no te preocupes Mira una Quillana Mira la Quillana La vamos a poner en top tier A No es un campeón muy difícil Pero hay que saber jugarla Con el tema de los elementos Tiene un gank muy bueno Porque se puede meter Lo que hemos dicho Un elementos que sería Selva creo que es por ejemplo Se mete invisibilidad y entra O si no hielo Para tener paralización Con lo cual está muy bien Y encima luego No tiene la R nivel 6 Puede llegar a hacer un storm muy rápido Rammus Rammus yo lo pondría en top tier S ¿Por qué? Porque tiene un gank muy fácil Con el tema de la Q de la velocidad Tiene la E Que hace que te metas ahí Que te dé a hostias a ti Con lo cual metes QE Lo tienes ahí 3 segundos Y haces un gank muy bueno Te lo metes con depredador Y corres con un desgraciado 2000 de rapidez Rek'Sai es difícil de jugar Si no la sabes utilizar bien No te lo recomiendo jugarla Yo la pondría en un top tier B Tienes que saberla utilizar Luego Rengar Rengar lo pondría en top tier A Jugarlo no es tan difícil Tienes una R que hace que no te vean Puedes deletear a uno enseguida Sería como un Kha'Zix 2 La única diferencia Es que Rengar es un poco más difícil de utilizar Luego nos vamos con Sejuani Que Sejuani lo pondría en top tier S Tiene un CC con la R Que es a distancia además Tiene también CC con los básicos Que creo que es su pasiva Perdón, pues su pasiva es el tema de la armadura Y creo que su CC creo que es con la W Y hace que atraviese muros Con lo cual top tier S sin lugar a dudas Set en la jungla Yo lo pondría en top tier B Saber jugar, saber moverse Incluso saber un poco gankear No es difícil de jugar Para nada en absoluto Lo único que hay que saberse mover Y saber priorizar Pero eso ya con cualquier jungla Shaco Top tier B Top tier A también Porque es muy un jungla Realmente no sufre casi nada en la jungla Por el tema de las cajas Y encima Tiene una Q Que parece un Flash O sea, no hace falta que lleves Flash Tú llevas la Q Y la sabes reservar Sabes jugar con la Q Y revientas Además de que puedes jugar con eso Tendrás el Ignite Porque a sustitución del Flash Te pones el Ignite Y tienes mucho más daño burst Con lo cual te llevas la skill Súper fácil Si sabes cuál Con el entorno a la Q Luego tenemos a Shibana Shibana como tal Es un campeón Que no es difícil de jugar Pero tiene dos transformaciones O sea, tiene una transformación Con lo cual Yo lo pondría en top tier B No es difícil de jugar Que yo la he jugado Y tampoco es muy complicada Pero sí que es verdad Que hay que aprenderla a jugar Que si quieres reventar con ella Tienes que aprenderla a jugar Y... Por lo demás Yo creo que sería Simplemente porque tiene más De hecho, más de cuatro habilidades Tiene ocho Scanner Scanner Mira, si sabes moverte Y sabes priorizar cosas Puedes llegar a hacer Aparte de daño Aparte de que puedes hacer mucho daño Tocar mucho las narices Con su R Coges a uno del equipo enemigo Lo atras al tuyo Adiós Literalmente Deleteado Con lo cual Scanner puede llegar a ser Primero muy tanque Muy daño Y muy útil Con lo cual Yo lo considero en top tier A Saber moverte Saber jugar Y la verdad es que toca mucho las narices Realmente O sea, te lo digo Porque he jugado contra él Y toca mucho las narices Yo lo pondría en top tier Incluso Me atrevería a ponerlo a top tier S Porque es que se juega muy fácil Es muy fácil de jugar Y realmente lo único Lo que tienes que tener en cuenta Es saber Cuando utilizar la R bien Y poca cosa más No te creas Cuando priorizar ponerte el escudo Y muy poca cosa más Realmente es top tier S Me arrepiento Top tier S Mucho más fácil de lo que pensaba Silas Silas en la jungla Yo lo pondría en un top tier S Por dos razones Primero de todo Tiene un gap closer Bastante bueno Bastante largo Bastante largo Como podría ser No una cuba de amumu Pero si bastante bueno Tiene además La R Que puede ser cualquier error del juego Así que ya me explicarás Puedes intentar coger cualquier R Y si tienes una R Que es de Una mumu Si por ejemplo Tienes una mumu en el otro equipo GG well played Sabes Tienes el mismo stun Y revientas Porque tienes la E Metes R Y haces el mismo stun Que este amumu Con lo cual yo pondría eso En este caso Podría ser muy situacional Muy situacional En este caso Silas Silas es muy fácil de jugar No tiene mucha complejidad Y realmente Es fácil de jugar Yo lo pondría en top tier S Te pones por delante Muy sencillamente Y puedes llegar a cargar mucho Talilla Talilla del tirón Top tier B ¿Por qué? Porque es difícil de jugar Talilla puede llegar a hacer mucho daño Wurst Si Pero es difícil de jugar Tienes que hacer muchos predicts Con el tema de la E Que creo que es la roca que hace así Un trandel Un trandel yo lo pondría Top tier A Porque tienes que aprender a jugarlo Y moverte un poco Saber meter pilares Que eso tampoco es muy sencillo Normalmente en lo vuelo La gente pone pilares por poner Si lo sabes utilizar Y sabes darle caña Puede llegar a ser muy útil Tienes robo de vida Por el tema de la pasión No estoy seguro ahora mismo Tiene robo de vida creo Y encima Quieras o no Llegas a hacer mucho daño O sea mucho daño Lo tienes Y aguantas mucho Con lo cual Muy recomendable Huir fuera No lo recomiendo Para absolutamente nada No lo voy a poner el top tier C Porque mi honor no me lo deja Pero es que este señor En high elo revienta ¿Por qué? Porque se sabe utilizar La diferencia es que en el low elo no Es muy difícil de utilizar Como un leasing Si no sabes jugarlo bien No lo recomiendo para nada Y realmente Si puedes llegar a reventar Mucho las partidas Si lo sabes utilizar El problema es que es muy difícil de jugar Con lo cual Top tier B por su dificultad ¿Vale? No por su utilidad Lo único que lo he puesto en top tier B Por su dificultad Big top tier S Muy fácil de jugar Tienes una R que hace que tengas un gang super fácil Tienes una Q que hace que tengas mucha movilidad Puedes atravesar paredes O sea Quieras o no Estás muy fuerte Tienes mucha movilidad Y si la sabes jugar Revientas Y aunque te quedes por detrás Eres útil igual Con lo cual Big revientas Con Boliviar literalmente Invades la otra jungla Y no te pasa nada Te vas a por las torretas Y no te hacen nada por la R Te metes un escudo con la E Que flipas Hace daño y relanteliza Además que a ti te da escudo Metes una Q Que además que si te paralizan Puedes volverla a tener Y tú paralizas al equipo enemigo Que tienes velocidad de movimiento adicional Y encima con la W Metes crítico Y encima te curas A la segunda W Con lo cual Yo lo pondría en top tier S No es difícil de jugar Y es muy sencillo Warwick Top tier S también Es muy fácil de jugar en lo vuelo Metes una E Y revientas Porque metes stun Metes Q Te curas una barbaridad Metes R Venga Hasta luego Pablo Y encima Si sabes jugar A nivel 4 Te rushas los dragones Sin ningún tipo de problema Además que Los junglas de nivel bajo No saben cuando hacerse la jungla Con lo cual En eso te juega a tu favor Un Gukon Si lo sabes jugar en la jungla Que no es muy difícil Con el tema de las copias Con el tema de la R Que además tiene un gap closer Que es la E Si no recuerdo mal Puede llegar a ser muy muy útil Lo pondría en top tier A Llega a poder hacer mucho daño Y llega a hacer mucho ACC con esa R Con lo cual si lo sabes utilizar Revienta mucho Ginzao más de lo mismo Si sabes jugarlo Puede llegar a tener mucho damage Tiene un gap closer también Que creo que es la Q Puede tener un gap muy sencillo Y revientas muy muy fácil O sea De hecho hasta Hasta chinzao lo pondría en top tier S Porque realmente es muy fácil jugarlo Es muy muy sencillo Lo único que tienes que aprender un poco A quitar la jungla Y saber cuando hacerte los campamentos Pero top tier S Por lo sencillo que es fácil Por lo fácil que es de jugar Luego tendríamos a Zack Zack revienta que te cagas En la jungla Mira lo voy a poner aquí El top de los tops No el top de los tops Pero casi Tiene mucha 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 recuperación de vida Aguanta una burrada Y encima la R hace que vuelva a ser más indestructible Porque lo matas Y tiene que volverse a formarse al moco O sea Realmente eso Ese campeón Si lo sabes jugar Es que va mucho asco Puede reventar muchas partidas fácilmente O sea Es literal Y encima tiene un gang súper fácil Con el tema de la Q Me faltaría Maestro G Que no sé por qué no está Pero Maestro G Yo lo pondría en top tier S también Porque primero en lo vuelo No saben meter CCs Con lo cual Tiene una debilidad Que sería el CC Una leona le revienta Pero en este caso Como no saben meter CCs en lo vuelo Puede tenerlo muy sencillo Además de que literalmente Cuando llega late La gente cuando llega late No sabe qué hacer Y Maestro G sí Matar, matar y matar Con lo cual ya estaría aquí La tier list Si te ha gustado el vídeo No te olvides de dejarme Ese famoso like Que te suscribas Que además Te voy a dejar aquí el botoncito Para que no tengas que ir a buscarlo Y además Te voy a dejar aquí Un videazo Para que sigas disfrutando Este contenido Por cierto Si compartes mi vídeo También me ayudarás mucho Para que sigamos creciendo Como comunidad Sin más que decir Nos vemos Chao crack